Voy a verlo Literalmente acaba de pasar, Goku asume Yo tengo la misma sirenita, yo esta sirenita la tengo también Te ha papeado un pambisito, ha cogido tu cadáver y lo ha paseado por todo Twitter bailando el waka waka Literalmente te ha hecho Ratio un pedazo de random que paga el verificado Si, eso es verdad, y la página de domadas argentinas preguntó, esto es domada Y yo le puse, flaco, un tipo con 8000 seguidores le hizo Ratio un tipo de 3 millones ¿Qué te pensás que es? Un tío de 8000 seguidores a uno de 2 millones ¿Qué? ¡Voy lo mismo! ¡Cine! Es que Javi y yo estamos hechos el uno para el otro Coño, es esto Literalmente el podcast de Sin Miedo al Éxito de Windy Del que ya estuvimos hablando el otro día en este vídeo que estáis viendo por aquí Ha ido escalando demasiado rápido A tal punto que yo no puedo cogerle el ritmo para ir comentando todo lo que va pasando Soy un señor mayor, tener un poco de paciencia conmigo Sin Miedo al Éxito hace un podcast con Windy Nimu sube una foto con Windy Juan ataca gratuitamente a Nimu Nimu se papea a Juan y Ari Gameplay Ah, Nimu no hace papea a nadie ¡Para! 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 ¿A quién se papeó Nimu? ¡Nimu no le ha hecho Ratio nunca a nadie! ¿A quién mierda se papeó Nimu? ¡Para! 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 Dejemos, dejemos, dejemos de exagerar, ¿eh? ¡A nadie se papeó Nimu! ¡Para! ¡Al único que puede papear Nimu es a mí! Spring le hace Ratio a Nimu Dalas expone a Spring Bueno, Dalas lo único que dijo fue Fuiste a la... Al coso de Goku Esa imagen la subió el Deluxe Es un autocoy No, no la subió Deluxe Creo que lo subió SM Ese, ¿cómo es? Sin miedo al éxito podcast Y es Nimu la que maneja las redes Se dijo a sí mismo que papeó, boludo Nimu se acaba de decir a sí misma que papeó ¡Dios mío! Spring blanquea a Goku Goku reta a Dalas a un combate Dalas acepta el combate De Goku Goku juega a Caconeta Javi Oliveira hace un directo con Deluxe Nimu, Dalas y Rups Y Rups y Nimu hacen las pases ¿De qué vamos a hablar en... ¿Cómo te cagaste, Rups? En este vídeo, de este episodio Goku juega a Caconeta ¿Jugó Caconeta? Y es que Dalas le ha aceptado partirse la cara con él Y Goku está mamoneando en Twitter con otras cosas Pero no responde... A ver, no van a pelear No van a pelear Todos sabemos que no van a pelear ¿Dónde ha esto? Ha sido un calentón, se ha ido al pueblo ¿Qué es lo que le pasa? Literalmente Se viene mudanza y nueva etapa de mi vida ¿Pero cómo va a ser posible? Para llegar al punto en el que estamos hoy en día Tenemos que recordar el principio del fin de Nimu Y es que Nimu en su día Fue una de esas creadoras de contenido Que defendió a Goku Para buscar la aprobación del grupo Yo no sé si realmente no conocía el caso Por completo en ese momento O lo hizo por llevarle la contraria a Dalas Review Pero sinceramente Nadie podía avisar a Nimu en ese momento Que se le pasó por la cabeza Decir el famosísimo Goku es God Pensar que a Nimu le arruinó la carrera Un Goku es God Una pregunta ¿Instagram de esta? A ver El único triple que hay 100% de chance de no entrar Es el que no se tira Instagram de esta Que acababa de cavar su propia tumba ¿Se acuerdan cuando me cancelaron Hace como un mes? ¿Por qué era apostado así por Coscu O por Germán en la velada? Coscu es God Nimu es God Nimu es God Coscu es God Con y sin casco De las dos formas God Nah, llegó God Una genia, Nimu Una fucking genia En ese momento Nimu conoció el verdadero terror En ese momento Una fucking bestia En ese momento Cell sintió el verdadero terror Y entró en una espiral En la que le fue complicado salir Incluso te iba dando una de cal y otra de arena Cuando en Twitter te admitía Que lo que había hecho Coscu Era una verdadera barbaridad De repente nos enterábamos por detrás Que iba pidiéndole perdón A Coscu Gracias por los cuatro meses Belu barra baja Z2 Just resubed for cuatro months ¿Soltera? Te amo admin, me saludas Yo también ¿Soltera? O sea, pasar Nimu Tú en tu grupo de seguidores De confianza En esas conversaciones Nimu Está en un estado De estrés máximo Preocupada por la polémica Que se está Formando en Twitter En torno a su persona A ver Javi Vos hablas bien con Nimu ahora Pero en su momento La puteaba de todas las formas Entonces So queitarcilla de Nimu Eh Eh Por favor Javi Y su falsedad Además Ella habla De que Se arrepiente De haber dicho ¿Quién tuvo mejor arco de redención? Zuko o Nimu? Nimu no tuvo Gracias por suscribirte Sabanica Chili Chili Gracias por los 8 meses Te perdono Nimu Fijaros de lo que se arrepiente Pues en estas conversaciones Nimu a sus seguidores Les dicen Que se arrepiente De haber dicho públicamente La barbaridad asquerosa Que ha hecho Coco Que no tenía que haber dicho eso Y cuenta Que ha contactado a Coco Para justificarse Y para pedirle perdón Pero finalmente Nimu se redimió Después de reconocer Todos sus errores En el podcast de Deluxe Sin miedo Al éxito Decidió revisar Profundamente Todas las pruebas Que había sobre el caso Y condenar a Coco Yo acá voy a decir algo Yo no me creo Lo de Revisó todas las pruebas Dijo No me van a aceptar Más acá Me quedo con Deluxe La mitad del podcast Pa' mi Chupala a Coscu Y ya está Pa' mi lo de No se revisó Todas las pruebas No me la A ver Somos grandes Tenemos pelo en los huevos Dale Pero la verdad es que Desde mi Mi opinión Y después De ver Todas Las pruebas Pero mi opinión Personal Mi opinión Personal Solamente personal Si Ustedes Ayer Los que estaban En el directo Vieron El mensaje Que le puso El demente A El negro Tomás En su video La verdad Me dejó como loco Lo bien Que aceptó Que la había cagado Y como había Y como había Reconocido Sus Sus problemas La verdad Una cagada Que lo tuviera que borrar El mensaje Porque lo estaban Cagando a putear Pero la verdad Es lo que tenés que hacer Si Mi opinión Después de ver Todas las pruebas Lo voy a repetir Como 5 veces Después de ver Todas las pruebas Y sacar una conclusión Desde mi propia cabecita Y mi opinión Personal Considero que Conjuza un abusador sexual Lo considero Porque Desde las pruebas Que he recibido Lo considero Mi opinión personal Será real O no será real Desde mi opinión personal Lo considero Lo más increíble Y lo que me parece Más fuerte De esta historia Me encanta ¿Será real? ¿No será real? A ver ¿Será real? ¿No será real? Este es un asesino ¿Eh? Me pilló Bueno No sé ni siquiera Que es lo que me parece Más fuerte Porque todo es impresionante Es que Justamente después De este directo En el que ella Hace estas afirmaciones Sobre Koku El grupito de streamer Le hicieron el vacío Marginándola completamente Y gente como Ari Gameplays O Spring Que no tienen absolutamente Nada que ver con Koku Entiendo No son sus parejas No es nadie de su familia No solamente dieron del lado Animo Y la dejaron de seguir Sino que le hicieron Soft block Para el Que no sepa Lo que es un soft block Es que yo dejo de seguir a alguien Pero además como esa persona Me siga Y yo no quiero que esa persona Me siga Le bloqueo Y luego le desbloqueo Para que automáticamente Y sin que esa persona Se dé cuenta Me haya dejado de seguir ¿Eso es soft block? Lo primero que nada Es que Yo A ver Ustedes saben que a mí Ari Gameplay No es una persona Que me caiga muy bien Pero yo creo Que ella Lo hizo Porque Nimo ahora se junta mucho Con Dallas Y con ¿Cómo es? Y con Deluxe Y Dallas Y en el podcast Que vimos de Deluxe Con Windy No son las personas Más buenas Con Windy Y con Y con Juan Y es entendible Que Si vos tenés una persona Con la que te llevas bien Y esa persona Se empieza a juntar Con gente Que te vive Cagando a puteadas Y vos Lo dejarías de seguir Soft sex Literalmente pasaron De querer Ayudarla En su carrera E incluso Juntarse con ella E invitarla A Disney Pero pasaron años De esto A Disney No sé si esto es verdad Todavía no lo confié Sí, sí Sí, te lo creo que sí Güey Te lo creo que sí Man O sea Es un Es un Sí, sí Qué inocente Amigo Qué inocente Que era Me invitó a Disney Y todo Después le hablé Por privado Para coordinar Y nunca me contestó Bueno Ahora nos hacemos Los blanqueadores Bueno Podemos hablar De que Nimu Le quería cagar La carrera Sui Y después Se disculpó Con ella Habiéndose redimido Cuando vio Toda la mierda Que le estaba cayendo Bueno Si nos vamos A poner así Si nos vamos A poner así Porque mirá Que Nimu Nimu tiene Nimu Se hizo la buena Con Sui Porque vio La que le estaba cayendo No pero A ver Yo creo De verdad Yo siento que La única persona Que está Y a mí me jode Bastante porque Sui es amiga mía Haciendo honesta En ese stream Y fuentes Créanme Pero era yo Yo recién empezaba En Twitch En ese momento Venía full inocente De Facebook Gaming Que yo no colaboraba Con nadie Una de mis primeras Colaboraciones en Twitch Fue esa Y yo full inocente Pero ellos mismos Demostraron Que eran Los falsos En la llamada Yo no puedo creer Lo de Nimu De todos son falsos Menos yo No En este ambiente La gente Se mueve Por interés Y yo nunca lo supe Nimu Que tenés 10 años Todos sabemos eso Todos sabemos eso Yo colaboro Con gente Por interés Bueno yo no colaboro Con nadie Pero Si tuviera que colaborar Con gente Lo haría por interés Es obvio Yo te digo algo Mañana viene Juan Guarnizo Y me invita A una serie de Minecraft En la que sé Que van a estar Todos los grandes Y voy a tener Vivo Le digo Obvio hermano Ya está Claro Y el chat Diría No Guibel No hagas eso No El chat diría Basado 399 El Camas Basadísimo El chat Entraría y diría Focus Camas Eres Juan porque eres el Camas O eres el Camas porque eres Juan Claro Pero ahora hablan Como si eso fuera algo Raro Inocente la que vendía Nudes de otras chicas Pero ¿Por qué están haciendo Ese blanqueo a Nimu? ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de blanqueo De hacer ese blanqueo Tan exagerado Por esta mina? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Gracias por suscribirte Esa maldita Cristian R. Videla Just resuved for 6 months A que no quisiera Ni siquiera que se la relacionen Con ella Por haber condenado a Goku Es flipante Chaval Creo que lo mencioné Sí Bueno pero lo vuelvo a mencionar Por si no lo escucho Ponte el video de Pipe Pino Otra vez Para recordar el odio a Nimu Esas tetovish Me hicieron olvidar Me da gracia porque El avatar de Dallas Parece un personaje De Skull Days No de De como se llama la otra La que jugamos acá Doki Doki Literal Club Escucharon? Que un par de días Después de haber condenado a Goku Me sobloqueó Sprint Tipo Fue como Desde Instagram Y de Twitter Es muy fuerte eso eh Después de la entrevista A Windy Gear Nimu desde su cuenta de Twitter Sin meterse con nadie Publicó este tweet Donde dice que Windy Fue a contar Su versión La otra cara de la moneda Que nunca nadie Quiso escuchar Y al mismo tiempo Desde las redes sociales Igual A mi me gustaría saber Porque Todo el mundo Que estaba en internet ahí En ese tiempo Te dice Mirá que las cosas No son como las está contando Windy Si La gente fue mala con ella Pero ella no era la santa Que se trata de hacer ver Muchas veces Sin miedo al éxito Que si no me equivoco Las lleva Nimu también Invitó a la otra parte A una charla Para responder y pronunciarse Bueno a ver Eh Acá igual hay muchas cosas Sin sentido Del podcast Sin miedo al éxito Y las voy a decir Eh Primero Durante el video Dicen No vamos a mencionar Quienes son Son el Camas Y la 399 Puede ser cualquier persona En el En la cosa de minutos Ponen Ari Gameplay Y Juan Guarnizo Si pero la peor generación Blanquea más cara De empollón dedo índice Hacia arriba Ari Gameplay Y Juan Guarnizo Y después Suben la invitación Haciendo clara referencia A ellos Y lo peor es que En el título sale Claro también En el título sale Rodrigo Pasa que Windy y Ari Hicieron casi lo mismo A distintos niveles Pero Ari quedó libre De funa Y ahora le está llegando Con efecto retardado Y está perfecto Como si a mí me cayera bien Ari Gameplay A mí Ustedes tienen que entenderlo A mí no me cae bien Nadie Yo soy literalmente Aizen Yo estoy ahí Esta es mi sociedad de almas Sentado Agarrado Y miro Miro todo Y opino de todo Haciéndose cargo por completo De todos los gastos del viaje Creo que para Pero no van a ir Porque los insultaban Y los trataron mal Claramente En este punto Tenemos que dejar clara una cosa Lo que le incomoda a esta gente No es Nimu A Nimu ya la tenían apartada Desde hace meses Desde que condenó a Koscu Como habéis visto Lo que parece que les incomoda A esta gente Es que exista un podcast Que se haga viral Que ocupe las tendencias De Twitter Durante toda la semana En el que se le dé voz A cosas que a ellos A lo mejor no les interesan Que exista un podcast Con millones de visitas Donde se puede poner Cosas que a ellos Les molesta Pues hacen que se lo quieran Quitar del medio Por eso las burlas Del otro día De Juan Guarnizo Hacia Delox Aunque lo veo Completamente normal Delox Es muy feo Y aparte se ha burlado de Juan En muchas ocasiones también Pero personas como Riobo Han intentado desacreditar Este podcast ¿Este quién es? Yo siempre veo Que lo mencionan Al Riobo este Y tiene como 400 viewers ¿Quién es? Buscas en Twitter Con muchísimo apoyo O sea Con muchísimos likes Y muchísimos retweets En su cuenta Cuando realmente A nadie le importa ¿Es tu primo? Ah perdona Facha tu primo Fachero Una mierda Lo que diga Riobo A tal punto Que Ibai Lo ha tenido Que expulsar Y lo ha mandado Ya a tomar Por culo De Coy Porque al chico No lo quiere ver Ni Peter La movida Es que cuando Nimu Contesta a Juan Guarnizo Este podcast Fue el único espacio Que me dio voz Lo cual es falso Ya lo hemos hablado Estuvo en la peor generación Y todos los canales Le ofrecieron Estuvo hablando Con el tío Por ser alguien Muy polémico O decir cosas Muy polémicas El podcast No le importa A nadie en sí Que eliminó No voy a entrar En profundidad ¿Vale? Porque ya lo estuvimos Comentando en el otro vídeo Pero se ve una clarenquina Por parte de Juan Hacia el podcast Y creo que eso No es ningún secreto Tampoco vamos a ponernos A debatir eso La movida es que Spring se mete en la pelea Atacando a Nimu Cuando con él Si que no iba la cosa O sea Lo cual es verdad Por lo que hemos visto Nimu Es bastante interesada Todo el tiempo Todavía Juan Puedo llegar a entender Porque Juan Aunque Nimu no lo mencione En ese tuit Ni se meta con él Es uno de los protagonistas De la entrevista de Windy Además es que directamente Juan y Ari Están en el título Que ya lo he comentado Anteriormente Pero lo vuelvo a comentar Por si no lo habéis visto A mí me parece una completa Payasada Y además una falta de respeto Estar dirigiéndose a ellos Todo el tiempo Con el apodo De la 399 Y el Kamas Porque es que al final Da igual No había excusas Si Windy ha de Es que no puedo parar De reírme con el Kamas De Betts De colchones He mandado a Juan Y a Ari Puede mencionarlo Tranquilamente Para contar su experiencia No le afecta a nada Ningún procedimiento judicial Y de hecho creo que le perjudicaría más Llamarlo por apodo Pero bueno El que no pintaba nada aquí Era Spring Que se metió Con Nimu Para proyectarse Va rotando de gente Por conveniencia Nimu No rompan las pelotas A lo que Dallas Le compartió esta captura Y es que Spring Ha defendido a Coscu De muchas formas Por más que él lo niegue Participando Colaborando con él Metiéndose con Dallas Cuando éste exponía a Coscu Hay una cosa Que yo no entiendo De Spring Y mira que a mí Spring me chupa un huevo Pero ¿Por qué Spring Quería que sí o sí Lo sacaran de los SESLAN Que no estuviera Pero no le dijo Lo mismo a Coscu Que lo sacara de los Coscu Army Awards Por más que no haya ido Y blanqueándolo Por completo Y es que Por lo que he ido preguntando Algunos creadores de contenido Y por lo que pudimos ver En la actitud de Nimu Lo que ha primit Lo que ha primit Es terrible, boludo Hola, Gibel El papá de Ren Rice al habla Noto cierto interés De parte suya Por mi hija ¿Sería capaz De dejar el CP Por mi hija? Lo haría Lo haría, señor O de la propia Capri Min Que es mucho más grave Parece ser que Coscu Tiene cierto poder Entre los streamers De Argentina Y si te metes con Coscu Te metes en contramano Con tu carrera Fíjate tú que alguien De la talla de Spring Que le mea en números Al Coscu Ahora mismo Todavía le sigue agachando Las orejas Tío, aprovecha tu influencia Y denuncia esto Coño No lo defiendas Pero claro ¿Qué vamos a esperar De Spring? Que es un tío Que no solamente Que se junte con Coscu Sino que además también Se hace fotitos con el demente Por aquí os estoy compartiendo Todo el hilo De la discusión De Dalas con Spring Podéis parar la pantalla Si queréis leerlo Pero básicamente Es Dalas diciéndole Que es un defensor de Coscu Y Spring respondiéndole Cosas como Jaja Dalas review Polla Polla Hostia Hostia Condena Condena Lo que hizo Coscu Está mal Él aceptó Que estuvo mal Falso Eso no pasó Y yo también sé Que estuvo mal ¿Qué queréis que haga? ¿Que haga un vídeo En mi canal de eso? ¿Que me haga el justiciero De la moral Como vos Que haces eso Y vivís con el culo sucio? Hacéle en juicio Si tanto te molesta Bueno No sé ni por dónde Empezar a comentar La payasada esta Que ha dicho Spring Cuando Spring No solamente se metió En polémica Con Dalas De hecho Gible tiene un tuit Sobre eso Y conmigo Sino que además Se ha metido a opinar De la polémica de Coscu Mintiendo para blanquearlo Afirmando cosas Como que Coscu Ha admitido su culpa Que ha reconocido Que lo que hizo Estuvo mal Y que se disculpó Por ello Cosa que es Completamente falsa Yo no defendí a Coscu Yo no necesito Defender a nadie Realmente Yo creo que ellos Se pueden defender Por su cuenta Yo no me meto También hay una cosa Que me parece Que es un poco Rompehuevos Y es que Al pibe Deberían juzgarlo Por lo que hizo el pibe ¿No? En vez de estar Rompiéndole tanto los huevos Por juntarse con Coscu No es que Te juntaste con Coscu Lo que quiera Al pibe Juzgalo por lo que Él haya hecho O lo que haya dicho Cosas Porque no es mi contenido Y no necesito Seguir aumentando El acoso Hacia millones De personas Y para eso Está Coscu Que se puede defender Solo Y para eso Está Ger Porque parece Que les molesta Más que Sprint Se haya juntado Con Coscu Que los 80 millones De cagá Que se mandó Nimu En estas redes sociales Se perdona Muy fácil A unos Y muy difícil A otros Germán Que se puede defender Solo Y yo estoy Para defenderme De lo mío Y que hay mío Nada Así que no me intenten Meter En la bolsa De otras personas Porque yo No hice nada Y justamente Como no hice nada No necesito Defenderme de nada Ni defender a nadie Pero que hablas Pedazo de ridículo O estás mintiendo Sabiéndolo Y eres malvado O mientes Sin saberlo Y eres estúpido Coscu Jamás admitió Que Igual hay una cosa Que no entiendo ¿Por qué Dalas se altera tanto? O sea Claramente Sprint No le está Ando ¿Vuela? Porque es Pelear con Dalas Es entrar en una pelea Que claramente Vas a terminar Cansándote Así lo que Tenés que hacer Es Dejarlo ser O sea Cuando te empiezas A putearle Decir Sí, dale No, está bien Ya está Y No entiendo Por qué Se pone Tan agresivo Debería ponerle El meme De De Wario Man De Te ardes Mucho Que nada Estuvo mal Dijo que era inocente De todo Tú jamás Dijiste que nada Estuvo mal Cocu de hecho Se ha esforzado en decir Que es todo mentira Y tú hasta ahora Estuviste llorando Sin condenarlo Ni una sola vez ¿Cómo es posible Que nadie te apoye En tus mamadas Viendo que eres Tan pedazo De mentiroso Compulsivo Y por supuesto Huye del cara a cara Diciendo que quiero Colaborar contigo Cuando tu audiencia De niños pequeños Con 2DQ No me podría interesar Menos Gente que no piensa Y miente como tú No Gracias Y acá es cuando La gente Viste que dice No Mis fans Son mucho más Inteligentes Que los tuyos Dalas Tampoco es que Tu audiencia Sea A ver Tu canal No es el De la hiperactina Tu canal No es el De date un blog Vamos a ser Sinceros Tu canal Tu canal No es un experto En literatura En tu canal No se ponen a analizar El principito Párrafo por párrafo Para todas las personas Que siguen rompiendo Las bolas Acosando a los streamers Con condenar a Coscu Cuando van a entender Que la única persona Que puede condenarlo En si es la chica Nosotros solo podemos decir Que Coscu Es tremendo boludo Coco es un chupapija A mi me cae Extremadamente mal Y yo no diría Que condenen a todos Pero Una cosa así Si no decís Nada de lo de Coscu Cuando pase otra cosa Musarela Si vos Cuando pases O no decís Nada Después cuando pase Otro caso similar Musarela Ese es el condicionamiento Que te queda ¿Perdonás una? Tienes que perdonar la otra Hubo un cruce de tweet Durante un rato Y Spring evidentemente No aceptó Ningún tipo de debate Con Dalas en directo Se ve que Coscu Estaba al tanto De la polémica Porque se hizo bastante viral De hecho la estuvimos comentando Todo el mundo ese día Y de repente No pudo aguantar más La situación Y explotó Por si me lo vais a preguntar Y tenéis alguna duda Por supuesto que Coscu Respondió con la educación Que le caracteriza Y con una base de argumentos Completamente fundamentada Como estamos acostumbrados Dalas fracas Bueno Vamos a ser sinceros Javi Dalas tampoco es que haya sido La persona más educada En sus tweets Casdo Hijo de mil putas Haceme un juicio Y gáname A ver si podés Bueno esto es algo Que el propio Spring También le ha dicho a Dalas Que le haga un juicio A Coscu Pero como cojones El Dalas le va a hacer Un juicio a Coscu Si Coscu no se hizo La foto en pelotas Con Dalas Se lo hizo con una chica Inconsciente Que no se llama Dalas En todo caso Coscu es el que tiene Que denunciar a Dalas Por difamación O no vamos más allá Es que se supone Que el año pasado Coscu denunció a Dalas Por lo menos 25 veces ¿Dónde está esa denuncia? Si en algún momento Vean este clip Les agradezco de corazón A los dos Por hacer oído sordo A cuervos Que hablan Hablan Y hablan Y que después van a tener Que hacerse cargo De lo que dijeron Después van a tener Que hacerse puto cargo De lo que puto dijeron Y cuando se tengan Que hacer cargo No es joda No es joda No lo es Piensan que es un chiste Piensan que son visitas De Youtube Disfruta las visitas De Youtube Porque después viene La realidad O sea me estáis jodiendo La cabeza Resulta ser que lo escuchamos 25 veces el año pasado Afirmar que iba a llevar A Dalas ante la justicia Y que se iba a arrepentir De todo lo que le estaba diciendo Es más Que incluso se reunió Con su abogado Y con Ibai Para finalizar Con estas acusaciones Y ahora le está pidiendo A Dalas Que le haga a él Un juicio Pero ¿Cómo te va a hacer Un Dalas un juicio? ¿Con plastilina O con cartulina Coscu? Tú eres el que tiene Que denunciar a alguien Si te sientes difamado Y que te están dañando El honor Evidentemente Esto es un farol Ya lo explicamos en su día Coscu no puede sentar A alguien en un juzgado Afirmando Es que mira lo que me están llamando Cuando la otra parte Va a presentar No solamente la fotografía Que todo el mundo sabemos Sino además Aquel directo Que intentó de ocultar Una hija de mini Igual en el sexo 10 puntos ¿De dónde está mi ropa? ¿Tu ropa? Yo te intenté poner el corpiño Para que no estés en pelotas Y te lo puse Pero te lo sacaste solo No sé Terrible O grabaciones donde el propio Coscu cuenta de su boca ¿Qué tal le fue aquella noche? La piba estaba re borracha La piba Vino Y había tomado una previa Vino Estaba bien Yo la notaba bien Posta La notaba bien De la nada Pum Decae mal Y cuando decae La veo que se duerme Le digo Ey estás bien Porque se durmió No se durmió En el medio de O sin ir más lejos Y algo más actual ¿Cómo se tomaría el juez El caso de Caprimín Y que tú pretendas Que condenen a otra persona Por denunciar esto Que se contó Ante miles y miles De personas Yo quiero confesar Que a mí En 2017 18 19 Yo esto Esto me parece De las cosas más turbias Que pudimos ver en Twitch Boludo De las putas cosas Más turbias Que pudimos ver en Twitch Una mina Contando en directo Que Que abusaron De ella Y después Es como que dice Choque cultural Boludo Yo no puedo Espera Esto es durísimo Uf la de Nezumi Oh si Nezumi Top Top tier Top tier eh Pero top tier arriba Top tier Cuando te pregunten ¿Qué es top tier? Nezumi Antes de 2020 Antes de la pandemia Hubo un gran evento Donde fue Un gran youtuber Streamer Junto a su novia Y resulta que Yo en ese evento Tenía frío Y me senté En el rincón De unas sillas Que había Y me puse Una parca Encima una parca Es como esto Que tiene como plumitas Dentro y así Esta persona Justo yo estaba Estaba al lado Este man Y al lado Él estaba con su novia Entonces yo estaba ahí Solamente porque Era el único asiento Que quedaba Y lo que pasó fue que Esta persona empezó Voy a mostrarlo así Gráficamente Esta empezó a hacerme así Y empezó a tocarme la pierna Yo empecé Yo me quedé helada Con la novia al lado No mami O sea Igual aunque No estuviera la novia al lado O sea Vos no podés tocar Una mina así ¿No? No es que estaba la novia al lado ¿Dónde estaba la princesita Si todos los aliades De las redes sociales No podés hacerlo Ahí te das cuenta Que todos sus discursos Son falsos Nadie comentó nada Apierta con algo Y empezó a tocarme La pierna así Y me empezó a apretar Y cada vez subía más Cosa que yo Cuando noté Que ya no era que Hay gente No sé si le había pasado Yo A otro En lo es A un streamer Sin querer Le toqué la tula Mientras estaba bailando Y le dije Ay perdón De verdad No voy a decir quién Porque me da mucha vergüenza Pero fue como me dijo Ey no ande tocando Y yo no perdón De verdad Porque sí Hice así con la mano Y le pedí en la tula Y sí sentí la tula Pero no quería tocar Pero yo pensé Que era algo malentendido No sé Andaba agarrando algo quizás Pero no Él sabía que estaba Tocando mis piernas Y él estaba subiendo Cada vez más Hacia mi papayota Y bueno Es una persona Muy conocida Es una persona que Eso es durísimo Eso es durísimo Que todos están muy familiarizados Con esa persona Y yo hasta el día de hoy No me atrevo a decir su nombre Porque tengo miedo De que llegue gente Que no me crea De que este se moleste Y le diga a los amigos Que cierran las puertas Que cierran las puertas Prefiero tener buena onda Con amigos que podría conocer Que pueden ser buena onda Y que no hable mal de mí Como ah no Estanda inventando Estanda no sé qué Evidentemente no Cocu nunca va a demandar a nadie Que le esté señalando Por lo que le hizo a esa chica Le podría salir el tiro Por la culata Como mínimo Con que le saliera Una sentencia Que afirmara Que se le pueden llamar Ciertas cosas En base a todas Esas pruebas que hay Deja de creerte El justiciero de internet Porque justo vos sos El que más sucio Tiene el culo Claro Y si lo tienes tan seguro ¿Por qué no le admites un debate? Nosotros queremos un debate Cara a cara En un directo En el que ambos puedan Enfrentar posturas Y si tú tienes tantas cosas En contra de Dalas Y lo tienes tan bien atado Se los pones Y lo dejas cortado Delante de toda la gente ¿Por qué no lo aceptas Aunque sea un debate? Si tienes tan claro esto Ustedes os partís la cara En internet Nosotros Pero yo siento que la gente Eh Ya no quiere hablar con Dalas Porque es como darle contenido Y no querés hablar con él Porque sabes que te va a gritar Te va a tratar mal Por más de que tenga él O no la razón Sabes que va a terminar Llevándolo por el lado Tenemos el caso De preguntas incómodas Eh Que le dijo Bueno Hacemos un debate Ponemos un moderador Y él le dijo No Eres una payasa No sé qué Y es como No es necesario Que vivas todo el tiempo A mil Eh Tratando mal a la gente Podés ser más tranquilo O sea Podés Vivir una vida más relajada No es necesario Tomarte Todo tan a pecho Y bueno Si hablamos de debates de Dalas Podrían salir el debate con Auron ¿No? Lo llevo esperando un año Nosotros disfrutamos del contenido De hecho Dale like a este vídeo Si quieres que eso tenga lugar En alguna ocasión Y te gustaría que Kockul Aceptase un debate A Dalas Review Para ver cómo exponen sus argumentos Yo obviamente No iba a saltar Porque ese muerto de hambre Me chupa la pija Pero se mete con Ari primero Después con Nimu Con Ibai Ahora con Spring Flaco ya está Ya gané la velada Que no pudiste bajar Ya te cabió Ahora cerrá el orto ¿Qué tiene que ver eso? Si papeas a Dalas Te manda Gorr Y te dice Creíste que te olvidaría de mí A las 3 de la mañana Why so serious? Yo todavía sigo Me sigo cagando de risa Cuando tiró A Cristinini Tú estuviste con 1 de 16 ¿Qué? Sí Pero Sí Sí Dalas pero Sí Sí 3 de la mañana bro Lo realmente preocupante de esto Es que hay 38.000 personas En esta captura Que le han dado like A esta estupidez O sea literalmente Le está diciendo a Dalas Que se calle Que se calle Porque ya ganó la velada O sea tal y como dijimos En su día Y esto lo confirma El tío tiene en la cabeza Que el haber ganado la velada Es ganar sobre las acusaciones Que se le están haciendo Ganar el combate Literalmente en su cabeza De algún modo Desmiente Lo que se le está diciendo O sea le da la razón en algo Esto es objetivamente igual Que cuando hay un juicio ¿Cuántos de esos habrán sido argentinos? Por insultos Y la otra parte se cree Que porque condenen al otro Por insultos A ver Igual no es raro lo que hizo Cristinini Yo también me comí una de 16 Centímetros Ya gana en base al debate público Y a los argumentos Cuando no es así O sea literalmente Te ha Bala a todos los porteños Que no quede ni uno Has pegado en un combate de boxeo Y encima es que era show Pero aunque no fuera show O sea el hecho de que tú Le pegues a alguien Y que tú le ganes En una pelea golpe No te da la razón En un tema Que no tiene nada que ver Con la pelea O sea lo que está diciendo Coco Es literalmente esto Literal Pero cómo se puede tener Esa capacidad argumentativa Para llegar a conclusiones Ah Espera No, no, no Dímelo a mí Habla conmigo directamente Y muéstranos a mí Y a todo el mundo en directo Como tú Has ganado porque tienes razón Y que todo fue orquestado Una denuncia que por cierto Yo ¿Quién ha dicho que se ha orquestado? Dalas ¿Quién ha dicho que todo se ha orquestado? Te lo estás diciendo tú, ¿no? Uy, 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 uy Uy, 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 uy Excusa no un petita Acusación manifesta, eh Dalas Dalas Excusa no un petita Acusación manifesta, eh Legalidad No, no, no Dímelo a mí Habla conmigo directamente Y muéstranos a mí Y a todo el mundo en directo Como tú Al medio Como carajo Yo puedo estar orquestando una denuncia Que ni sigas Acaba de decir Unos minutos antes Que él Hizo un video con una chica Que les dio el buceo de abogados Para que puedan denunciar ¿Cómo puedo yo organizar Orquestar la denuncia? ¿Cómo lo hago? No, 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 no Lo hiciste Lo hiciste, ¿no? Ya me dirás Resulta que dejar A la gente un email De un bufete de abogados Al que pueden escribir Para ponerte una denuncia Resulta que puedes estar La movida es que muy probablemente Como él se ha visto Completamente en forma En el último año Porque ha estado entrenando Para la velada Y coño, quieras que no No sé cómo será en persona Pero en la foto Y en los vídeos Se le ve hecho un toro Él se esperaba seguramente Al cien por cien Que Dallas no le iba a aceptar Este reto Pero mira tú por dónde Dallas se calentó Y le dijo A ver, vamos a ser sinceros Para mí pelean Coscu y Dallas Y Coscu lo baja de dos piñas ¿Querría lo contrario? Sí Pero vos lo viste a Dallas Cuando estaba en el podcast Junto a Nimu Y no era un tipo Que Que destaque Porque te hace así Te pela dos bícepes enormes Ancho de hombro Que está ahí No es un tipo Que físicamente esté bien Dijo que parante Tú solo sabes humillar A mujeres drogadas E inconscientes Coscook Yo ya te humillé Como la clase de abusador Que eres Pero ¿sabes qué? Hagámoslo Dado que es el único idioma Que entiendes Te humillaré también Ahí Nada de boxeo Solo hago MMA Luego no llores Cuando te salte Una pierna de su sitio Es la segunda vez Que te pones Como un gallo de feria Y ya me can Me lo imagino Me lo imagino Haciéndole una chave En la pierna ¿Givel aceptarías Pelear con Coscook Como el campeón De Dallas? ¿Yo? Pasa que yo Les voy a decir algo A mí me queda trompada Creo que me queda trompada Como la edad de las niñas Que el abuelo reparte En el Discord Podfriend Hace ascanse Por los seis meses Que duro más Que Germán Sí Pero me queda trompada También También Cansaste con tus tonterías Que te crees alguien Y hasta Germán Que es un inútil En boxeo Casi te tumba Eso sí Me firmas Que cuando te deje cojo Para el resto De tu existencia Te vas a borrar También tus redes Y te vas a tatuar Bill Lador En la frente Así ninguna otra mujer Volverá a correr Peligro de acercarse a ti Dale Ahora no te cagues Guachiturro A mí la ¿Qué le pasaba? ¿Te imaginas que Dala Se tiene que operar la nariz Como por quinta vez Después que el violín Se la rompa? Cine Propuesta me parece Un win-win Sí que es verdad Que Dala te está pidiendo Que te tatúes violador En la cara Y que te borres tus redes Si pierdes el combate Pero no debería ser Ningún tipo de problema Si estás completamente seguro De que lo puedes ganar Igual soy de los años de alguno Así que mi fuerte Siempre pone las patadas ¿Te disto solo en tu foto? Mi fuerte siempre pone las patadas Tomás masa Tomás masa tenía mejor físico Antes de empezar a hacerse Farmacity Boludo Antes de hacerse una farmacia Tenía mejor físico Tomás masa Ahora está muy Está como muy Viste que cuando te empezás a Empezás a hacer el virus truco Es como que tu cuerpo Queda como muy Queda como muy personaje de Bucky Y un personaje de Bucky En la vida real no queda bien Pero tú ganas a Coscu Pero tú ganas a Coscu de calle Al menos en MMA No 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 Eso es tipo otras cosas Eso es tipo otras cosas Algunos seguidores de Coscu Me imagino que de Argentina Están intentando justificar Las acciones de Coscu Ya no solamente las del pasado Sino este tipo de reacciones Como las que estamos viendo En estos tweets En su vida En clase media En Argentina Como si eso fuera Justificación O argumento de algo Tengo muchos seguidores Que son de clase media Y de Argentina también Y espero que no se comporten De esta forma Incluso de alguna manera Entendería Que se haya criado En un ambiente delicado Bueno Goncho dijo que A ver Esto lo ha hecho millones de personas Lo de sacarle una foto Y filtrarla Y en un ambiente Donde tenían normalizadas Ciertas conductas Para que saliera A pedir perdón Y que se ha arrepentido De aquel episodio Que tuvo esa noche Con esa chica O sea es que realmente Yo lo he dicho en muchas ocasiones Si dentro de su educación Y de su ambiente Y del entorno En donde estaba No veía la gravedad De lo que estaba pasando Y ahora con el tiempo Se da cuenta Ya que ha crecido Es una persona madura Y además no solamente eso Sino que ha crecido en fama Y ahora tiene una mente Más abierta Ha recorrido más mundos Y se ha dado cuenta De la gravedad De sus actos De hace tantos años Pues si este chico Se disculpa Lo reconoce Y de alguna forma Lo intenta redimir Que quedaría La cosa es esa huida Hacia adelante En la que no solamente No reconoce los hechos Sino que además Señala e insulta Y le quiere pegar A todo el que se lo señala O sea Imagínate Quererle pegar A la gente Que le está diciendo Que esto que hizo Es una barbaridad Y que no se puede permitir Según Cosco En su familia Han habido peleas Constantes En las que él Se ha vendido al público Como el que siempre Ha tenido una actitud conciliadora Y el que mediaba Yo, mis hermanos Siempre se peleaban Y también se peleaban Mucho conmigo Y mi familia también Mi papá, mi mamá Discutían Y yo siempre era como El que trataba de solucionar todo El que trataba de decir Para, para, para A vos te está faltando esto y esto Y a él le falta esto y esto ¿Por qué no cambian? Permíteme que lo dudes Y es que Cosco También ha dicho En muchas ocasiones Que cuando en el colegio Veía que el resto de compañeros Se pegaban Él nunca participaba En las peleas Porque ese rollo No le iba Si a Dale Arrancá Te arrancaban de una Eran nazis En la escuela Se la revancaban a la mayoría Todos los días se peleaban A la salida Pero entiendo que Nadie arrancaba Es de level 1 El Dale Arrancá A mí no le ha ido En mi escuela había algunos Que eran tan nazis Que era solo cruzarse La mirada con otros No lo puedo escuchar hablar, boludo Me da hasta bronca Escucharlo hablar No lo puedo escuchar hablar, boludo Habla como un pedazo Retrasado mental, boludo Yo cuando veía a mi papá Pegarle a mi mamá Le ayudaba Why so serious Muchachos Si Dios quiere el sábado Vuelve al reseñas Recuerden que el reseñas Está con un strike Y no le dejan subir video Hasta el sábado Puto reseñas Otro colegio Ya se sabían que se iban a pelear Ya arrancaban de una Nada de Eh vos me dijiste Que de una No me olvido más De la nada Estaban todos hablando Viste Al salir de mi colegio Tipo todos se quedaban Un rato Todos Mi colegio era enfrente De la catedral De La Plata O sea un lugar de No no Si no te decían nada No te ibas a pelear En la catedral Pero tipo Claro Si cruzaban otro Otro colegio Un segundo Y piñas de la nada Y estaban cagando a piñas Yo era amigo De todos los que se peleaban Siempre era amigo De todos los que se peleaban Pero nunca tenía que saltar A pelearme Porque mis amigos Sabían que yo No era de pelear Hay gente que pelea Y hay gente que mira Y gente que está En contra de las peleas Yo era de los que miraban Y de los que estaban en contra No quería que se pelearan Y también le decían No, no, no No, no, no Pero bueno Yo creo que con esto Como mínimo Podemos intuir un poco Que sí que es verdad Que Cosco sabría Criado en un ambiente En el que estaría acostumbrado A solucionar las cosas a piñas Y viendo lo que hizo Con aquella chica En el que no había Una mentalidad muy abierta Por llamarlo de alguna forma No se peleen, boludo Peleenense con alguien Que les quiera cagar la familia Con esas personas peleen No sé Estos consejos los estoy dando Porque me acabo de reconciliar Fuerte con mi mamá Y nos dimos cuenta Que las peleas que tenemos Todos los días Son una pelotude Y que tenemos que estar juntos Para ayudar a mi viejo Tal vez esa infancia Y esas cosas que ha vivido Sean el resultado De que ahora se piense Con esta mentalidad de Cani Que las cosas se solucionan a golpes Y que quien pegue más fuerte Gana el argumento de algo ¿Qué parió? ¿Estás hablando? ¿Para qué parió, güey? Los quería, ¿no? Los quería Ah, con razón Ya ahora todo tiene sentido Joder perfecta Joder Joder poca Joder poca Cosa de su madre Es que puta que la ripa Cosa más rampa Cosa más rampa Cosa más rampa Coscu vive con la ley De Chichío del más fuerte I quiere I quiere Taste Es un monbolico Podés sacar a Coscu de la villa Pero no la villa de Coscu Todo retrasado El Coscu mono 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 Que juego de mierda Concha de tu madre Hijo de puta Puta que te parió Puta que lo parió Concha de tu madre Silla de puta Concha de mi hermana También hemos visto en algunas ocasiones Comentarios bastante desafortunados Hacia las mujeres Como por ejemplo Cómo se dirigía Hacia Ari Gameplay Persona que a día de hoy Belén, te amo Pero qué rica Estas suculentas Fuertes Es capaz de dejar de seguir A la que alguna vez fue su amiga O como mínimo una colega A la que iba a invitar a Disneylandia Para destacar los atributos Y el talento que más le llamaban La atención de ella Igual quiero aclarar algo Belén, te amo Pero qué rica este Tovich Tan suculenta Fuerte No puedo evitarlo Es más fuerte que yo Qué tits Tan rica, rica El mejor clip de Coscu Tan rica, rica O sea que Coscu es el Agustín argentino Me encanta el clip Boludo Belén, te amo Pero qué rica este Tovich Tan suculenta Fuerte No puedo evitarlo Es más fuerte que yo Qué tits Me mata el Qué tits Me mata el Qué tits No puedo evitarlo Es más fuerte que yo Qué tits Tan rica, rica Eh, sorry Como amigo te lo digo Pero Tan ricas Eh, o sea Seamos sinceros No pueden pasar clips Loco, estoy en un momento Viste cuando haces Hablar un poquito de De tetas ¿Por qué no? Bueno muchachos Hoy vamos a hablar un poquito De tetas ¿Por qué no? Unas tetas Hoy vamos a hablar de tetas O sea Me gustaría realmente hablar de tetas Ari Gameplay Ari Gameplay me caes Me gustaría hablar de tetas Ari Gameplay A ver Eso es contenido de calidad O sea Me gustaría realmente hablar de tetas Ari Gameplay Ari Gameplay me cae muy bien Estando con Belén O sin Belén Quiero que sepan Que no estaría con ella Y eso que me encantan las tetas Pero no me atrae Ari Gameplay no me atrae En esa escala En la cual está Tienes tu es el Lee San Más abajo está Petans Y más abajo Ari Gameplay Pero Como mierda Llegaste Coscú 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 Sos un Coscú Sos un idiota Pero Ese es el mejor clip Que he visto en mi vida En mucho tiempo Así que Te lo ganaste ¿Dónde está? Quiero un momento Si se aprende Y Me voy a alejarme Más me enamoré Porque soy olvidarte Nunca lo aprendí Si fuiste mía Si yo fui tuyo ¿Por qué? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué el orgullo? No sé Dudo que el tiempo Pueda borrar esta vez El sentimiento De lo que pude Vuelve A decirme Lo de siempre Que me quieres Pero no puedes entenderme He hecho lo imposible Por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino Solo Vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas Hay gente que no lo entiende Pero este es Bizarrap Igual No canto tan mal El Chupapija Nos puede caer mal Pero no canta mal El Chupapija Y este Y este Petizo No sé quién es Pero canta bien también Pero bueno Ya sabemos Ya sé que es un cover Chupapija Que según la lógica De No sé si te lo es No sé si te lo es Tetas Por LLLLLLL Mono, mono, mono Para ella, si lo hace el chocas El comentario, o Katibipi es acoso Pero si lo hace Coscu, que picantobi Coscu es muy picantobi Gorda, ¿sabías que El Geometry Dash cuesta 3.99? Está en oferta Deberías aprovechar No, ni pedo, ni pedo Suculentas fuertes es más fuerte Que So, que Tits, rico rico Es muy gracioso, como me encanta reaccionar a videos así Boludo, como me encanta Dios santo, como me encanta Muy picantobi De hecho, al parecer, Coscu Ya habría tenido experiencias complicadas Por llamarlo de alguna forma Con otras chicas antes que esta De la foto que se viralizó, como por ejemplo En este clip que voy a compartir con ustedes Pero yo no entiendo la gente Donde saca cosas complicadas A mí, a mí Mi experiencia sexual es Hola amor Sí, decime Vamos a agarchar Bueno La folla Ya está Ya está Ya está ¿Por qué la gente se complica tanto? Preparen TikTok En el que cuenta una anécdota En la que acostándose con una chica La chica empezó a encontrar Tienes pinta de agarchar mina Y a mí me gusta A mí me gusta ser un poquito Un poquito hijo de puta En el sentido Que me gusta No, no Se entiende, ¿no? Se entiende No ser tan explícito O sea A ver Me tengo que controlar, ¿no? Porque Mirá el brazo que tengo Le llevo a dar una anécdota Así fuerte A una mina Le dejo el orto Un Moretón así Pero Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me vuelve loco Me vuelve loco Me vuelve loco Él estaba muy caliente Y quería seguir Pero la chica Se estaba quedando dormida Y entonces Él se fue a llamar a un amigo Cuando esta chica Que por lo visto Estaba súper borracha Dejó de reaccionar Voy ahí Empiezo a manosear Empezamos a chapar Qué sé yo La mina No, no Chupapija Me empieza a decir Que se sentía mal Como que estaba mal Tipo, mareada Y yo le veía la cara Y la mina estaba desorbitada O sea, estaba Estaba buenísimo Estaba re en pedo Estaba buenísima Pero estaba re en pedo Mal Y me decía Ay, es que no puedo Me decía Y yo Uy, la puta madre Yo tenía el pito duro Porque la Otra vez, boludo Hijo de puta Ya la segunda Una puede ser un error Dos ya es un patrón Una Es un error Subís a patrón, babe Dos es un patrón, hermano Por eso Por eso yo les digo Muchachos Sí, Coscu era mucho más fachero antes Pero No cojan con mujeres borrachas, boludo No No es necesario No es necesario No es necesario No es necesario Le decía Cogemos otro día Cogemos otro día Cogemos otro día Le decía Nos vemos mañana La mina estaba buena buena Yo tenía el pito duro Y el miedo de decir Me va a comitar toda la cara Estábamos acostados En la cama En una bolsa de dormir Y la mina Ahí me remataba Pero me decía Pero, pero Pero dale Me decía Y yo Dale que Estaba ahí Todo como una cosa Ahí tirada Y yo intentaba Pero porque O sea La mina me dice Que me la agarche Pero está dormida O sea No se No activa Y como que Se queda así Medio dormida Y me daba besos Y se quedaba dormida Y te juro Me tiraba la boca Y yo decía No, no ¿Qué está pasando? Me sigue calentando Pero está Debo ser la única persona En el que Una mina dormida No lo calienta O sea Yo Lo que pasa es Yo soy retrolazo Boludo Lo que pasa es Yo soy retrolazo Yo dormo con una novia Y está dormida Y no No se me ocurre Cojarla Se me ocurre Darle un besito En la frente Despertarle Y decirle ¿Querés un café amor? Se me Soy un puto bárbaro Lo que pasa es Yo soy re puto Hermano Yo soy re puto Soy re puto Boludo Soy tremendo trolo Hermano Soy tremendo trolo Claro Yo la abrazo ¿Viste? Me lo imagino diciendo Estás despierta No se me para No Yo necesito cariño La despierto Para decirle Me abrazas Así Así Puedo dormir Y siento un poco De afecto No se me ocurre Ni coger Ver a una chica Dormida en tu casa Es tipo Joder La quiero abrazar Por osar Además cualquier cosa Yo Consejo Si vos estás con una mina Y toma de más Y se da vuelta Y vos seguís alzado ¿Sabes lo que podés hacer? Este es un consejo De crack En vez de En vez de cogerla Vas al baño Llevas tu celular Pones X videos Escuchame Lexi Luna Pa 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 Tirás todo Volvés ahí Y te acostás con ella abrazado Está dormida Inconsciente La mina En un momento Como que dice Ay perdoname Pero me agarró mucho sueño Y yo ya estaba Contra remía entregado Estoy acá No estoy arriba Mirá esto Onda Con el pico de oro Y bueno No la pude despertar No pude hacer nada La dejé durmiendo ahí Tipo tranqui Y me recalenté con la mina Tipo Me estás chapando Y te estás quedando dormida Mientras me escapás Mi segunda o tercera vez Y fue muy frustrante Pero bueno Al menos en esta ocasión No le dio por hacerle una foto A la chica Cuando estaba inconsciente Y mandársela a los colegas Que por lo visto Era algo que solía ser habitualmente Según han dicho Sus propios colegas Cuando se tiraba a una chica Y la chica se quedaba dormida No la pude despertar Gorda Bruno Mars es fan de Jiu Jitsu Joder Gano la música Joda No pude hacer nada La dejé durmiendo ahí Tipo tranqui Y me recalenté con la mina Tipo ¿Cómo te vas a quedar dormida? Me estás chapando Y te estás quedando dormida Mientras me escapás Listo Lo desperté Me cago a pedos O sea no me cago a pedos Tan duro Pero me cago a pedos Tipo tranqui Tipo Ey boludo Igual O sea Fui desesperado A la mina no le pasaba nada Cosas que yo no sabía Yo pensaba que a la mina Le pasaba algo Entonces me dice Hubieras esperado Yo terminaba Y de ahí venía Si no Me rompía las pelotas Y boludo Me preocupa Me preocupa Me preocupa boludo Como que la mina La amiga Me hizo quedar bien Y dijo No Evo gracias Que estuviste bien Y que se yo Y llamaron remis Y se fueron Fíjate que cosas Que el propio Goku Condenó en su día Al demente Al que es muy amigo Hoy de Sprint Y se hace fotitos con él Por haberse puesto A ligotear Y a mandarse nudes Con una menor de edad Yo le soy sincero Y le voy a ser 100% sincero Los nudes son un tema Muy duro Muy Con el grato auspicio De AMD Claro ¿Qué podés decir Ante esto? ¿Qué podés decir Ante esto Boludo? Muy duro Porque A ver Los hombres Y la paja Somos muy duros No tiene nada que ver Con el tema del demente Porque el problema Del demente Es que Era una menor ¿Entendés? Y ahí ya Anula todo El juguetear Con nudes Y todo eso Con una menor Claramente Es algo que Creo que repudiamos Todos A menos que tengan 15 años Y quiera mandarse Con otra chica De 15 años Que creo que está bien De hecho No entiendo Que se caliente Tanto con la gente Que le condena La actitud Que tuvo En Si También está mal Pasada Esas fotos Que te pasan O sea Cuando una persona Confía Sus fotos privadas A vos Queda en vos Es string Cuando el mismo Ha condenado Este tipo de cosas Incluso con consentimiento Vuelvo a repetirlo Si o si Vamos a hablar sincero Dos de ustedes Hacen pelotudeces Es increíble Que ahí no juntás Tres neuronas Hay cinco personas Y no sacás Tres neuronas Pueden ir presos Literalmente Porque es acoso Es abuso Dos de ustedes Hacen pelotudeces Pueden ir presos Puedo repetirlo Si o si Vamos a hablar sincero Dos de ustedes Hacen pelotudeces Pueden ir presos Literalmente Porque es acoso Es abuso Acoso y abuso O acoso solamente Así que no sean pelotudos La realidad Es que tienen que Ubicarse Y ubicarse es Siempre y cuando tengan consentimiento Vamos a decir la verdad también Todo por lo menos Cada vez que reciba una teta Ofenderme no me ofendo En realidad Me da un poco de vergüenza Pero entiendo a las minas Que le llegan pito todos los días Por ahí si a nosotros Nos llegan a la teta Todos los días Diríamos Ey por favor Guardate los pechos ¿Entendés? Pero bueno En definitiva Coscu no es God Además en estos momentos Que estoy grabando este vídeo Si revisamos un poco La feed de Twitter de Coscu Ya anda dando like E interaccionando Con otra gente De hecho este like En concreto A una persona que lo apoya Donde hay una captura De la respuesta de Dallas Lo ha borrado Para que su gente No se dé cuenta Que ha leído La respuesta de Dallas Eh Dilo Pues mira Dallas No No me atrevo A aceptarte el combate Me he venido arriba Me he calentado Y lo mismo Se me ha ido un poco De las manos Pero la movida Es que Coscu No ha querido pelear Con Dallas Familia vamos dejando Yo creo que a Coscu Le trajeron toda la metería gris De niño Por eso salió tan mongólico Mono, mono, mono Yo creo que Coscu Nunca tuvo materia gris A ver Doble ración de mi Puto anuncio De mierda Música Música